Bueno, ayer prácticamente estuvimos sitiados en la catedral por miembros de la policía, ¿verdad? Muchos oficiales de la policía se postraron en los portones principales impidiendo a la gente entrar a la catedral para realizar sus oraciones para venir a la misa inclusive, de 12 y de 5 de la tarde. ¿Cuál era el pretexto? La policía le decía a la gente de que las misas están suspendidas en catedral y que no hay misa, cosa que eso es totalmente falso. Nunca hemos suspendido ni suspenderemos las eucaristías en nuestra iglesia catedral, ¿verdad? Entonces, por tanto, denunciamos este hecho arbitrario de la Policía Nacional, de algunos miembros de la Policía Nacional, que trataron de impedirle a la gente de ejercer su derecho a manifestar su fe públicamente en este templo madre de catedral. Padre, ¿y ahora cómo ha sido la situación? Hoy, obviamente, no. En la mañana, gracias a Dios, no hemos visto presencia de la policía. Pero sí, ayer, todo el día, no dejaban entrar, inclusive a nosotros los sacerdotes. No nos dejaban entrar, teníamos que estarles diciendo, si ahí vivo, y decirles, ahí vivimos, cuál es el problema, y bueno, costaba entrar. Bueno, eso sería lo que les puedo decir. Bueno, eso siempre, pues, ellos van a estar siempre asediando, pero, ojalá, pues, que no impidan la entrada a la gente, a la catedral, a manifestar su fe. No sé, yo desconozco los números telefónicos del señor Nuncio. Me imagino que en su momento, pues, estará al tanto con su eminencia al cardenal y hablarán ellos en ese sentido. Su eminencia está fuera del país. Muchas gracias. A usted, gracias.